Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 155 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Javier de la Torre, fotógrafo especializado en paisaje tanto natural como urbano. Descubrí a Javier hace muy poco a través de un anuncio en Instagram, me gustó la idea que tiene de comunicar su trabajo y su fotografía a través de una newsletter, y tenía ganas de que me contase con más detalle. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla quería decirte que parece que por fin estoy encontrando hueco para continuar con el podcast. Espero poder grabar con regularidad. Muchas gracias a todos los que me habéis escrito animándome a continuar, me encanta leer vuestros comentarios y me dan mucha energía para continuar. Muchas gracias. Y ahora os dejo con Javier de la Torre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Javier de la Torre. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Un placer estar aquí contigo y con todos los que estén escuchando el podcast. Así que nada, genial. Muy a gusto. Igualmente un placer tenerte por aquí. Para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues mi nombre es Javier de la Torre. Como bien has dicho, soy fotógrafo desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, principalmente me dedico, empecé principalmente dedicándome a la fotografía de paisaje, como muchos de nosotros, ¿no? Cuando somos chiquititos, yo iba con mi padre a la montaña, que mi padre era también fotógrafo, y pues eso, empiezas a hacer fotos y tal. Y la fotografía de paisaje a mí es la que me enganchó y la que me ha llevado a viajar por todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, pues luego te vas haciendo mayor, empiezas a hacer otras cosas. También, bueno, pues llega a mi vida Raquel, que es mi mujer, y empezamos a viajar a sitios un poquito más relajados. Y oye, pues vamos a ciudades. Y entonces empiezas a hacer fotografía de ciudad, al principio haces un poquito más fotografía de ciudad, paisajes urbanos, por así decirlo, y luego empiezas un poquito a probar con la fotografía callejera, y bueno, pues eso, es un poco la evolución que vas teniendo poco a poco. Y en esas estamos ahora, a día de hoy, pues eso, hago un poquito de fotografía de paisaje, fotografía de ciudad, fotografía callejera. Ahora estoy haciendo también un tipo de fotografía callejera muy especial, que es la fotografía que se denomina cyberpunk o neon noir. También me gusta mucho la fotografía cinematográfica, ¿no? Esta fotografía que nos puede recordar a las películas de Hollywood o a las series de televisión, ya sea también urbana o de paisaje. Bueno, pues ahí estamos metidos. En muchos fregaos te veo. Sí, sí, por fregaos que no sea. Sí, sí, desde luego. Y qué te iba a preguntar, eres de aquí, de Madrid, ¿verdad? Efectivamente. Nací en Madrid, pero es verdad que yo desde chiquitito tenía bastante claro que no iba a acabar viviendo en Madrid. A mí Madrid, Madrid en particular, porque es donde nací, pero las ciudades me gustan para estar un ratito. Pero yo soy, como decía mi padre, soy un poquito corralero, ¿no? Me gusta estar en el campo. Entonces, bueno, a día de hoy vivo a las afueras de Madrid, en medio del campo, en la zona oeste, en medio de ningún sitio. Y, bueno, pues la verdad es que bien, bien. Pero sí, mi madre sigue viviendo en Madrid. O sea, que has vivido en Madrid centro-centro. Era donde naciste y creíste. Sí, 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 en la calle Embajadores, al lado del rostro. Vamos, o sea, centrísimo. Sí, sí, sí. Así que nada, bien, bien. Claro. Y has dicho que tu padre era fotógrafo, era fotógrafo profesional o era aficionado. A ver, no, era fotógrafo aficionado. Lo que pasa es que era fotógrafo aficionado en una época en la que la fotografía te hacía ser alguien importante. Ya solo por el hecho de llevar una cámara, ¿no? Mi padre era, pues eso, aficionado a la fotografía. Y muchas veces, pues cuando éramos canijos, mi hermana y yo, llegaba los fines de semana. Y, venga, niños, vámonos de casa para dejar a mamá tranquila un rato. Y yo me encargo de los niños y que mamá le dé tiempo a recoger un poco la casa y tal. Entonces, nos íbamos con mi padre a dar paseos por Madrid. Y mi padre iba con la cámara colgada al cuello, una Canon AE1 ProRank. Sí. Y simplemente por el hecho de llevar una cámara, pues eso, ya era un tío importante. Y entonces nos dejaban entrar. Mi padre le echaba mucho morro a las cosas, ¿no? Entonces nos dejaban entrar en sitios, bueno, pues que en principio no estaban abiertos al público. Pero mi padre llegaba y decía, bueno, yo pregunto. Y si nos dejan entrar, pues para adentro. Y, oye, nos colábamos en sitios. Bueno, nos colábamos. Nos abrían sitios porque los fotógrafos, bueno, pues eran gente respetable. Había de hoy. Sí, ha cambiado mucho eso. La profesión se ha devaluado bastante. Ahora todos llevamos una cámara, todos somos fotógrafos y, bueno, entonces, bueno, pues así fue como empecé. Dando paseos con mi padre, jugando con sus cámaras, yendo de vacaciones cuando nos íbamos por ahí, pues eso, íbamos a hacer fotos. Así que esos fueron un poco mis principios. O sea, que él te dejaba cuando hacíais esos paseos y eso, te dejaba la cámara y te dejaba hacer fotos. Y luego, claro, él tenía también varias cámaras, entonces alguna chiquitilla que tenía por ahí y tal, pero bueno, y nos regalaba carretes, venga, y cámbialos tú y juega con los carretes. Y luego, cerca de nosotros vivía un tío mío que tenía montado un laboratorio en uno de los cuartos de baño de la casa, que esto era algo muy típico entre los fotógrafos. Y, bueno, pues eso, de vez en cuando íbamos a, venga, vámonos a casa del tío Antonio a revelar fotos. Y, claro, revelábamos en el cuarto oscuro, fotografía en blanco y negro, evidentemente, nada de color. Pero, bueno, pues ahí jugabas, ¿no? Con los líquidos, con la ampliadora. Y era como todo muy chulo y era todo como muy, bueno, pues eso, era un juego. No realmente, pues eso, te dedicabas a jugar. Pero, bueno, oye, jugando se aprende. Hombre, desde luego, sí, sí, es la manera de aprender. Sí, 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 totalmente. Y luego, cuando llegó la hora de estudiar y esas cosas, ¿tiraste por fotografía o estudiaste otra cosa? No, para nada. Yo, de formación, soy informático, como muchísimos fotógrafos. Ya te digo. Entonces, bueno, pues eso, al final estudié la carrera de informática en la Politécnica en Madrid. Y, claro, pues la informática, programas de edición, bueno, pues todo eso iba de la mano. Y lo llevo manejando desde que era muy jovencito, 13, 14, 15 años, recuerdo, no recuerdo la edad que tenía, pero por ahí, que fue cuando utilicé mi primer Photoshop. Que era la primera vez que salió una versión de Photoshop para Windows, porque por aquel entonces Photoshop solo era para Mac. Solo era para Mac, eso es. Claro. Y, de repente, Adobe sacó la primera versión para Windows y estábamos en el instituto. Un compañero la consiguió pitatilla y allí todos como locos jugando con el Photoshop. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y, entonces, estudiaste una carrera... Nada, informática. Profesionalmente me he dedicado toda mi vida a la informática. Empecé como programador. Luego, pues, bueno, lo típico que vas un poco ascendiendo y tal. Y toda la vida dedicada a la informática hasta que, de repente, pues, empiezo también a compaginarlo con la fotografía. Y llega un momento en que la fotografía se come a la informática. Sí. Bueno, pues eso. Terminas ya montando una empresa y cada vez haces más cosas de fotografía y la informática cada vez da menos tiempo. Hasta que llega un momento en que decides que ya es el momento de centrarte única y exclusivamente en la fotografía. Claro. ¿Y hace cuántos años de eso? A ver, realmente no he dejado, porque al final sigues de haciendo trabajitos... Sí, siempre tienes los típicos clientes y cosas así, ¿no? Eso es, que te llaman y tal. Entonces, bueno, a día de hoy sigo haciendo trabajillos de informática. Pero, vamos, dedicado ya 100% o en gran medida a la fotografía desde el año 2016, 2017. Que fue cuando monté una empresa con otro socio. Luego decidimos seguir por separado. Y desde el año 2020 tengo... Yo estoy ya yo solo con mi empresa, yo solito. Y, bueno, pues ahí vamos. Luchando, luchando. Exacto. Qué bien. Y tú, o sea, tu fotografía principal, bueno, por lo menos lo que muestras es principalmente paisaje. Sí. Pero luego de trabajo haces otro tipo de fotografía o haces... No, porque, o sea, no, por ejemplo, no hago ningún tipo de fotografía social, ni reportajes, ni fotografía de producto, que en principio pueden parecer quizás fotografías con una salida comercial mucho mayor que la fotografía de paisaje. Porque realmente la fotografía de paisaje es complicado venderla como tal. Pero, bueno, al final mi modelo de negocio, todo lo que está basado básicamente es en formación, en viajes fotográficos. Sí, evidentemente, vendo impresiones, pero se venden... Bueno, en España se vende cero o prácticamente cero. Todo lo que se vende es fuera, en el extranjero, pero es algo muy, muy residual. Y luego sí tengo una parte de negocio basada en el cobro de reclamaciones por uso indebido de fotografías. Entonces, bueno, pues ahí también hay una parte importante. Pero vamos, el grueso de mi negocio es formación y viajes. Lo que pasa es que, bueno, cuando llegó el COVID, el tema viajes se complicó del todo. Se complicó bastante, no, se complicó del todo. Tuve que parar, tuvimos que parar todos, evidentemente, de hacer viajes. Ya podemos viajar. Yo he vuelto a hacer viajes fotográficos, pero no llevando clientes. He estado haciendo viajes fotográficos casi para, bueno, un poquito, evidentemente de placer, pero también para ir localizando, ir preparando futuros viajes y seguramente ya para el 2023 empiece a lanzar ya viajes organizados a todas estas localizaciones que he ido visitando estos dos últimos años. Qué bueno. Y cuéntame un poco más de esto que me ha llamado la atención de lo de la reclamación de lo de las fotografías. Bueno, pues a ver, al final, la fotografía de paisaje y la fotografía urbana que yo hago es una fotografía muy llamativa. En redes sociales funciona muy bien. Al final, pues para determinados tipos de empresas o publicaciones, pues estas fotografías vienen muy bien. Entonces, al final, tú publicas en redes sociales y la gente tiene la percepción de que, como está ahí en internet, pues ya se puede utilizar libremente. Entonces, bueno, pues no, esto no es así. Tú no puedes utilizar una foto de nadie sin su consentimiento. Entonces, bueno, pues hace, ostras, no sé, 2017, 2018, ya no recuerdo exactamente el año, hubo un caso bastante sonado de un fotógrafo americano que se llama Elaya Locardi, muy conocido. Él no trabaja con Canon, no usa Canon, pero Canon Italia creo que fue, utiliza una fotografía suya. Y, bueno, ni siquiera era una fotografía suya, era parte de una fotografía suya, la utilizaron en una publicación que era un montaje, tal, no sé qué, bueno, da igual. Y Elaya, pues les escribió, les dijo, oye, mira, estáis utilizando una foto mía, por favor, quitadla, no, no, no estáis autorizados para, y más, además, porque estáis diciendo que es una fotografía hecha con Canon, cuando realmente es una foto, la parte que habéis utilizado, que era el cielo, es una foto hecha desde el puente de San Ángelo, creo que era, creo recordar, en Roma, una fotografía del Vaticano, bueno, pues la típica foto del Vaticano. Entonces, habían utilizado el cielo de un curso de Elaya, habían cogido el rao del cielo y lo habían puesto encima de la fotografía que habían utilizado. Bueno, pues ya está. Entonces, Canon hizo un poco oídos sordos a aquella reclamación de este hombre. Yo creo que no se dieron cuenta de quién era, o no lo investigaron y no llegaron a calibrar la repercusión que este hombre podía llegar a tener. Entonces, bueno, pues él lo publicó en redes sociales, lo típico que hacemos todos, me han robado una foto, tal, no sé qué, lo que pasa es que, claro, Elaya tiene una cantidad de seguidores y una repercusión a nivel mundial muy grande. Entonces, esto lo vio el dueño de una, que es fotógrafo, de una empresa alemana que se llama Fotoclaim y le escribió, oye, Elaya, mira, yo es que tengo una empresa que se dedica a esto, a reclamar el uso indebido de fotografías. Entonces, si quieres, pues te llevamos el caso. Entonces, Elaya dijo, oye, pues sí, pues llévadme el caso. Y, bueno, pues esta empresa se metió de por medio, abogados, tal. Tú, como fotógrafo, no haces absolutamente nada. Bueno, sí te sientas y disfrutas del espectáculo. Y cuando llega el momento, pues pones la mano y cobras. Entonces, bueno, pues Elaya, muy agradecido por todo lo que habían hecho por él, pues lo publicó, publicó un artículo, oye, pues fijaros lo que me ha pasado, la historia de Canon, pues al final ha acabado así, con esta empresa, Fotoclaim, pues reclamando por mí. Y, oye, pues al final le saca un dinerillo a Canon. Y yo dije, coño, pues, ¿y yo por qué no? Entonces, bueno, pues me metí en la página de Fotoclaim, que es muy sencillo, es fotoclaim.com, me di de alta, les mandas tus fotos y ellos empiezan a poner a trabajar buscadores, lo que hacen son búsquedas inversas, suben, vamos, lo que hace, por ejemplo, lo que hace Google, que tú puedes hacer búsquedas inversas de fotografías, subes una fotografía a Google y dices, oye, búscame fotos similares a esta en internet. Y, bueno, pues lo lógico es que no encuentre fotos similares, sino que encuentre fotos o publicaciones donde está esa foto. Iguales, claro. Entonces, a partir de ahí, pues se inicia un proceso de reclamación. Ya te digo, lo hacen todos ellos, tú no te enteras absolutamente nada. O sea, sus abogados le reclaman a la empresa en cuestión o al usuario en cuestión, porque aquí se reclama... Bueno, realmente, cuando ellos encuentran un posible uso fraudulento de tu fotografía, te mandan a ti un informe en el que tú dices, oye, pues, este sí ha hecho un uso fraudulento o un uso indebido, un uso no autorizado, y este no. Porque, oye, imagínate que yo he cedido, pues, por ejemplo, a ti. A ti te voy a pasar fotos para que publiques en tus redes promocionando este podcast. Y, de repente, Fotoclaim ve que Gonzalo tiene publicado una foto de Javier. Pues vamos a por él. Bueno, pues no, oye, cuidado, que a Gonzalo le he pasado yo las fotos. O sea, no vamos a ir a por él. Entonces, bueno, pues en ese caso no se actúa. Pero en el caso de que tú des el ok, sus abogados se ponen en contacto con el usuario o con la empresa de turno y se inicia un proceso de reclamación. Habitualmente suele ser un proceso amistoso. No suele llegar a juicio en el cual se reclama una cantidad X estipulada en unas tablas que no sé de dónde han salido y no sé dónde están ni los importes que se manejan. Pero al final son importes basados en cuánto tiempo lleva la foto publicada, si se te ha mencionado o no. Porque el hecho de que se te haya mencionado, bueno, como que es un poco un atenuante, ¿no? Pero al final no quiere decir, oye, sí, te han mencionado y ya con eso, ah. Sí, ya te lavas las manos, sí, sí. Sí, no, no, me has mencionado, pues yo te lo agradezco, pero yo no te he autorizado. Y, bueno, pues eso, se inicia un proceso de reclamación y la empresa termina pagando una cantidad. En ese momento es cuando Fotoclaim cobra un porcentaje y tú cobras el resto. Y tan sencillo como eso. Entonces, bueno, va pasando el tiempo y la rueda se pone en movimiento. Tardas, tardas en llegar a empezar a cobrar dinero, pero una vez empiezas a cobrar dinero, pues claro, tú estás haciendo reclamaciones constantemente. Porque al final las fotos que utilizan tuyas en internet son miles. Entonces, constantemente se están haciendo reclamaciones y, oye, pues al final es un dinero que mes a mes, de manera pasiva, va entrando. Insisto en que no es el grueso de mi negocio, ni mucho menos. Pero es un porcentaje, un impulso, unos importes chulos que mes a mes van entrando. Claro, sí, sobre todo lo que decías, ¿no? Que la fotografía de paisaje no es lo mismo una fotografía de un atleta, por ejemplo, que es lo que hago yo o cosas así, que es algo como muy concreto, pero sin embargo que una fotografía de paisaje la puede coger cualquiera para usarlo para cualquier cosa. Eso es, al final, bueno, pues sobre todo, fíjate, más que paisajes son las ciudades. Entonces, yo tengo una foto de Madrid que me la tienen fusiladísima. Entonces, empresas que van a organizar un evento en Madrid, boom. Es una foto de la Gran Vía con el edificio Metrópolis. Sí. Con unas estelas hechas de noche, unas estelas de coche, el edificio Metrópolis iluminado cuando no tenía el andamio que lleva años puesto delante del edificio Metrópolis y que no iba a ir a hacer una foto. Bueno, pues la foto es de antes. Entonces, pues una empresa que haga eventos. Hubo una empresa de alquiler de coches en Madrid, hubo empresas de alquiler de pisos o de hoteles que ofertan, pues eso, sus habitaciones. Cualquier cosa que tenga que ver con Madrid, boom, trincan la foto y la usan. Porque además está puesta en mil sitios de estos de wallpapers gratuitos. Y aparte, es que se termina en una esquinita la marca de agua. O sea, que es que ni se molestan en quitarla y se ve ahí la firmita. Y dices, bueno, joder. Entonces, bueno, pues nada. Pues las utilizan y tú se las reclamas y cobras. Claro, qué bueno. Y de clientes que directamente te contraten para hacer trabajos. Eso supongo que en el tipo de fotografía que tú haces es muy raro, ¿no? Muy difícil. Nada, es muy, 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 muy complicado. ¿Alguna marca de cámaras en un momento dado? ¿Sí para que hiciese algún tipo de trabajo para promocionar un poco las bondades de su cámara? Y poco más. Realmente es muy, muy complicado que alguien te contrate para ese, en mi caso, ¿no? Para ese tipo de trabajos. Realmente las fotos lo que sirven es para promocionar y para vender cursos, formaciones y viajes. Claro. ¿Y el stock? ¿Haces algo de stock? Nada. Tampoco. Nada porque lo empecé a hacer. Pero es que la foto que yo hago no es para venderla en stock. Porque es una foto, yo edito mis fotografías, las fotografías que se puedan utilizar, por ejemplo, en revistas de viajes. Pues son fotos mucho más realistas, mucho menos editadas, ¿no? Fotografías que pueda hacer cualquier turista normal y corriente. Que si tú, una publicación de viajes, por ejemplo, pone una fotografía mía y alguien dice, ostras, es que yo quiero hacer esa foto. Ostras, tú, es que para hacer esa foto, cuidado. Hay que ir con unas condiciones climatológicas especiales. Hay que tener en cuenta una serie de cosas que un turista normal y corriente, que es el público objetivo de las publicaciones de turismo, pues no va, es complicado que llegue a conseguir. Entonces, empecé en su día, probé el stock y no funcionaba. Perdón, no funcionaba. Quizá un poco la fotografía de ciudad, un poco mejor, pero fotografía de paisaje natural, nada, cero. Era muy, muy, muy complicado. Claro. Sí, sí, yo la verdad es que he llegado a ti porque me salió un anuncio tuyo en Instagram. Sí. Y me pareció muy curioso lo que contabas, ¿no? No sé si era en el anuncio o luego en un post, ¿no? De que, o incluso en un mail tuyo o algo así. Si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo cómo fue el... Pero que hablabas de que Instagram cada vez estaba, que usaba peor tus fotos. Cuéntame un poco todo ese... Bueno, pues, esto surgió a principios de año, de este año 2022. No sé, no recuerdo exactamente en qué momento, febrero, enero. Instagram empezó a cambiar el famoso algoritmo. Bueno, Instagram estaba cambiando el algoritmo constantemente. Pero, bueno, a principios de año hay un cambio, o yo noto un cambio muy fuerte en cuanto a que la plataforma empieza a derivar o a potenciar o a premiar más el contenido basado en vídeo. Yo no hago vídeo. Me aburre soberanamente editar vídeo. Me gusta en un momento de grabarlo, pero luego la edición del vídeo me aburre soberanamente y, al final, pues, no hago vídeo. Me da muchísima pereza. Entonces, mi contenido es siempre fotografía. Entonces, de repente, vi cómo el alcance que yo tenía con mis publicaciones empezó a caer en picado. Y me di cuenta que cuando yo entraba en Instagram, cada vez lo que veía eran vídeos. Cada vez veía menos fotos. Todo eran vídeos. Entonces, dije, ostras, estoy un poquito hasta las narices, que ese es el post que está en mi blog. Estoy un poquito hasta las narices de Instagram. Entonces, bueno, pues, finales de febrero estaba una tarde, después del curro, duchándome y tal. Y ya sabes que cuando nos duchamos nos relajamos. Y cuando estamos relajados es cuando más le damos a la pelota. Entonces, dije, oye, ¿de qué manera puedo hacer yo llegar mis fotografías y mi trabajo y mis reflexiones? Y, bueno, pues, todo lo que produzco, ¿de qué manera puedo hacerlo llegar de una manera mucho más controlada al público? Que no sea a través de Instagram, dependiendo del algoritmo y dependiendo de los caprichos de Instagram. Entonces, dije, ostras, el correo. Tengo una herramienta muy potente, que es el correo electrónico, donde cuando alguien, si consigo que alguien abra mi correo, ya está. Ahí somos él y yo. Ya está, no hay nadie más. Mientras que cuando estás en Instagram te están saltando anuncios. Vamos a toda velocidad, bajando en el feed es muy complicado luchar contra publicidad que se cuela, publicaciones de otros. Mientras que un correo electrónico, una vez lo tienes abierto, si consigues que una persona lo abra, ya es una conversación entre tú y yo. Y se acabó, ¿no? Y dije, ostras, pues, vamos a intentarlo. Hasta ese momento yo había utilizado el correo electrónico, bueno, pues, como lo utilizamos la mayoría de la gente, ¿no? Pues, para anunciar cursos nuevos, viajes nuevos, para hacer promociones y este tipo de cosas. Un uso que, además, a mí no me gustaba porque, bueno, a todos nos bombardean, ¿no? Con el famoso spam. Sí. Y a todos nos, todos recibimos miles de ofertas y miles de correos al día con oferta maravillosa. Y, bueno, ahora, por ejemplo, que estamos a punto de llegar al Black Friday, pues, el bombardeo es alucinante. Entonces, como que el correo electrónico lo tenemos un poquito demonizado, no nos gusta, a mí no me gustaba. Cuando yo lo hacía, pues, dices, bueno, es que tengo que hacerlo porque, al final, es como yo vendo. Es como le consigo decir a mis clientes que tengo un curso nuevo, pero la verdad es que no me gustaba. Sí. Entonces, le di esa vuelta y dije, ostras, ¿y si utilizo el correo electrónico para intentar, en vez de vender cursos, enseñar mi trabajo? Entonces, bueno, pues, decidí intentar escribir un correo electrónico al día porque, al final, cada día intentaba hacer una publicación en Instagram y yo decía, joder, pues, lo que escribo para Instagram, en vez de mandarlo a Instagram, se lo voy a mandar por correo electrónico a la gente. La misma historia que cuento en Instagram, pues, la voy a contar por correo electrónico. Además, en el correo electrónico, pues, bueno, puedo contar algo más porque Instagram, al final, la gente va muy deprisa y no leemos los textos mientras que en un correo electrónico, una vez lo abres, y decidí empezar esa locura y ahí sí me acuerdo exactamente la fecha, fue el 1 de marzo del 2022. Fue cuando lancé mi primer correo diciendo, oye, a partir de hoy te voy a mandar un correo todos los días donde te voy a contar cosas, cosas de fotografía, cosas que se me ocurran, cosas sobre fotos que haga, cosas sobre anécdotas que me pasen en los viajes, preguntas que me haga la gente. Mucha gente me escribe preguntándome cosas que dices, ostras, esto puede ser interesante para un montón de gente. Pues, espérate, que voy a mandar un correo diciendo, oye, me ha escrito fulanito preguntándome esto que yo creo que os puede interesar a muchos, pues, os lo cuento a ver qué os parece. Y empecé con esa locura de mandar un correo todos los días. Al principio me costaba y no lo mandaba todos los días, sobre todo los fines de semana era cuando más me costaba, entonces lo mandaba de lunes a viernes, los fines de semana descansaba, pero luego ya no, luego ya cogí ritmo y ahora desde el mes de junio, mayo más o menos, sí que mando un correo todos los días contando eso. Cosas chulas sobre fotografía, cosas chulas sobre alguna foto mía y luego, por supuesto, en cada curso, o sea, perdón, en cada correo intento venderte algo, por supuesto, porque al final vivo de eso, pero la idea no es venderte algo en el correo de manera agresiva o de manera, oye, cómprame, cómprame, no, te lo hago de una manera muy divertida, te cuento una historia, te cuento una anécdota, te cuento algo sobre una foto y te enlazo con, oye, mira, y si te interesa tal, pues mira, aquí tengo este curso que lo mismo te puede ayudar. Y oye, pues a base de repetición, a base de estar todos los días ahí, pues funciona, funciona la manera de vender. La gente no lo percibe como ese correo agresivo, ese correo intrusivo que todos recibimos, ese famoso spam, sino que lo percibe como algo divertido, algo entretenido, que sí, que por supuesto que tiene un anuncio al final, que no hay ningún problema, que haya anuncios muy buenos en la tele también, pues esto es lo mismo, ¿no? Y entonces la gente está, en general, está encantada. Algún día, cuando no mandaba los correos, porque ahora no, ahora ya no fallo, todos los días hay correo, pero al principio, cuando había día que no mandaba correo, había gente que me escribía y me decía, oye, Javier, ¿qué pasa? Hoy no hay correo. ¿Qué puedo creer? Pues no, hoy no hay correo, por Dios, dejadme descansar. Entonces, bueno, pues al final la gente se ha ido acostumbrando a que todos los días hay un correo más o menos divertido. Evidentemente, hay días que el correo es más divertido, hay días que es menos, hay días que a ti te gusta más y a ti le gusta menos. Vale, evidentemente, cuando mandas tu correo todos los días no puedes estar produciendo. Siempre a la altura, sí, sí, claro. Claro, no puedes estar produciendo una historia maravillosa todos los santos días, pero sí, todos los días intento que sea algo divertido, algo entretenido, bueno, más o menos curioso y en eso es en lo que estoy liado ahora mismo. Qué guay, pues es que ya te digo que me pareció como un enfoque muy interesante y por eso me suscribí a la newsletter y llevo pues eso, un par de semanas, pues sí, yo creo un par de semanas o así recibiendo los correos y entonces por eso dije, vale, pues voy a escribir a Javier y que me cuente todo esto porque me parece una forma muy diferente de la que tienen todos los fotógrafos, ¿no? Fíjate que si tú te has suscrito hace dos semanas, tú ahora mismo no estás recibiendo los correos que está recibiendo la mayor parte de la lista. Cuando una persona se suscribe a mi lista, entra en una serie de, una secuencia de bienvenidas donde te estoy mandando correos todos los días, evidentemente, pero no te estoy vendiendo nada. Te estoy pidiendo otra cosa, te estoy pidiendo que me eches un cable para hacer crecer la lista y a cambio yo te regalo cosas, pero no te estoy vendiendo nada. En esa secuencia estás. Bueno, pues aparte de esos correos, esos correos llevan escritos ya... Claro, eso lo hiciste y lo hiciste al principio y cuando alguien entra, primero pasa por esa lista, ¿no? Pasa por esa lista también un poco, o sea, por esa secuencia de bienvenidas, también un poco para que te vayas acostumbrando, ¿no? ¿De qué va esto? Mi tono, hay gente que no le gusta y dice, bueno, pues me di de baja. Bueno, pues no pasa nada. Si te das de baja, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, cuando pasa la secuencia, cuando acaba la secuencia de bienvenidas, ahí ya sí, entras a recibir el correo que estoy enviando ese día a la mayor parte de la lista. Y ahí sí, ahí todos los días, o prácticamente todos los días, te intento vender algo. Entonces, bueno, pues ahí esa pequeña diferenciación entre los recién llegados y los que luego ya llevan más tiempo. Pero bueno, si llevas dos semanas, ya te queda poco para entrar en la lista general. ¿Y qué te iba a decir? ¿Los escribes al día los mails o tienes ahí un batch ya de emails preparados? Sí, a ver, intento no escribirlos al día. Al principio, sí. Sí. Además, lo mando siempre a la misma hora. Yo, evidentemente, los tengo programados en una herramienta de email marketing. Y todos los días, cuando empecé con esta locura, dije, pues los vamos a mandar a las 2 y 17 de la tarde. ¿Y por qué a las 2 y 17? Pues porque me hizo gracia. Yo qué sé. A las 14 y 17, pues no sé. Pues porque sí. ¿Qué más? Sí. Pero lo mando todos los días a las 14 y 17. Entonces, ¿qué hacía al principio? Los escribía por la mañana. Me levantaba y cuando ya estaba más o menos preparado, había desayunado y tal, pues me ponía a escribir el correo. Ahora no. Ahora ya intento tener unos cuantos días por adelantado porque al final nunca sabes lo que va a pasar. Ha habido veces que, ostras, que no llego, que no llego, que no llego. Y, bueno, pues ahora sí que los tengo escritos ya con unos días de antelación. Pero tampoco te creas que muchos. Lo mismo, por ejemplo, esta semana que la tenía más complicadilla y tal, pues el lunes ya tenía escritos. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y ahora, mientras estaba esperando para empezar a grabar contigo, he terminado de escribir el del viernes. Sí, hoy es miércoles, sí, el del viernes. He terminado de escribirlo. Justo, nada, me quedaba una tonterillita que quería darle una vuelta al final del correo y tal, pues lo escribí y lo he escrito mientras te esperaba, ¿no? Qué bueno. O sea, que vas a ir aprovechando. Y si te vas de viaje... Eso es el problema. Si te vas de viaje... ¿Preparas muchos o utilizas el viaje para sacar contenido? Eso es. Preparo unos cuantos antes de que empiece el viaje para que se manden los primeros días cuando yo estoy de viaje. Y también depende de dónde vaya y la cobertura que vaya a tener. Pero bueno, lo suyo es que... Lo que hago habitualmente es que preparo unos cuantos correos para que el principio del viaje esté cubierto, que me dé tiempo esos primeros días a llegar, a aclimatarme a donde sea que vaya, a empezar a recopilar anécdotas y cosillas que vayan pasando y tal. Y luego ya empiezo a escribir contando lo que me está pasando en el viaje. Entonces, por ejemplo, acabo de llegar de un viaje a Seúl y desde Seúl he estado contando las cosas que hacía y tal. Tú esos correos no los has leído porque no estabas metido ahí, estabas en la secuencia de bienvenida todavía, pero la lista general sí ha ido recibiendo los correos que yo iba contando, pues eso, todo lo que nos iba pasando en Seúl y lo que íbamos viviendo, las fotos que iba haciendo. Incluso mando fotos o algún vídeo grabado con el móvil de, mira, pues ayer visitamos este sitio y, bueno, pues envío un vídeo o alguna foto y tal. Y, bueno, pues voy un poco narrando un poquito el diario de lo que estamos haciendo en el viaje. Pero sí, ahí es un poquito complicado porque, ya te digo, depende, en Seúl, por ejemplo, pues no había problemas de cobertura. Entonces, bueno, pues en cualquier momento me sentaba, escribía el correo y lo dejaba programado. Pero ahora, nada, la semana que viene me voy a Indonesia, vamos a estar en Java y en Bali. La cobertura me da que va a ser un poquito más complicada. Entonces, necesito tener ahí unos cuantos correos de reserva por si acaso la cosa se complica con el tema de la cobertura. Hombre, entiendo que en los hoteles no vamos a tener problemas, pero, oye, nunca se sabe. Sí, sí, sí. Mejor ir preparado y no liarla luego, ¿no? Sí, sí, sí. Y has hecho algún tipo de curso o has estudiado Copywriting? ¿No has hecho alguna cosa de...? Claro, a ver, todo esto empieza por, bueno, yo vendo formaciones, ¿no? Con lo cual yo una de las cosas que defiendo es precisamente eso, las bondades de, oye, cuando algo te gusta, cuando algo lo vas a hacer de forma profesional, fórmate, ten la mejor preparación posible. Entonces, bueno, pues un buen día. Yo estaba, pues eso, liado con el desarrollo de negocio a ver qué puedo hacer para vender más. Y de repente oí hablar, pues lo que toca decir, del copywriting, que yo hasta ese momento lo tenía subcontratado, conocí a un copywriter que se llama Álvaro Sánchez. El de gente invencible, ¿no? Eso es, el de gente invencible. Me gusta mucho lo que hacen. No he hecho el curso de gente invencible, pero me llama mucho la atención y la verdad es que me encantan los e-mails que manda y todo él. Pues igual, pues igual que tú un buen día te cruzaste conmigo por un anuncio que te saltó en Instagram, pues yo no sé de qué manera, no fue con un anuncio, pero yo no sé de qué manera. Bueno, de repente oí hablar de Álvaro Sánchez y decía, no, y es que este tío escribe y según vas leyendo, vas notando como la tarjeta de crédito se te va saliendo del bolsillo. Bueno, el caso es que me metí en su web, en genteinvencible.com, y creo que es. Y bueno, cuando lo empecé a leer dije, este tío es un flipao, que se le va la cabeza, este tío está loco. Tres días después le había comprado el curso. Y claro, a partir de ahí ya fue, bueno, pues uno detrás de otro, ya te empiezas a meter, empiezas a buscar más formaciones, empiezas a escribir, porque en el caso concreto de escribir, pues pasa un poquito como con la fotografía. ¿Cómo se aprende a hacer fotografía? Formándote y luego saliendo ahí fuera a hacer fotos. Pues con la escritura persuasiva, que es lo que es el copywriting, pues es lo mismo. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Y escribes y unos días te sale, al principio son unos textos horribles y poco a poco le vas cogiendo el tino y te vas dando cuenta y bueno, pues terminas escribiendo de una manera más o menos coherente y sobre todo de una manera que funciona. Que tú decías, yo pensaba, esto no funciona. Y sí, sí, funciona. Funciona y funciona muy bien. Qué bueno. ¿Y has hecho más cursos aparte del suyo o has ido con el suyo con el que...? No, no, he hecho más cursos a raíz de estar con Álvaro. En uno de sus correos habló de otro copywriter, que es Isra Bravo. Pues ahora, vamos a ver que este otro tío quién es. Y, ostras, cómo mola esto que hace Isra. Pues venga, cursitos de Isra. De hecho, Isra, por ejemplo, a día de hoy tiene una mentoría, una membresía que manda, bueno, contenido. Sí, con audios, ¿no? Sí, eso es. Y, pues, hala, hice algunos cursos que tenía por aquel entonces, que eran a finales del año pasado. Luego sacó un libro, que también le compré. Y luego sacó la membresía. Pues estoy dentro de la membresía de Isra. Isra me llevó a otro fulano que se llama... Tiene una web que es muy buena que se llama Emprendemelón. Emprendemelón.com Esa no la conozco. Vale, pues, detrás de Emprendemelón hay un fulano que se llama Frank y este hombre lo que vende son formaciones para emprendedores. Para emprendedores, para cómo montar tu empresa cuando eres un emprendedor y te quieres poner como autónomo o quieres montar tu SL y no sabes cómo y estás perdido, pues, oye, yo te ayudo. Y, entonces, bueno, pues, me di de alta en su lista de correo y, de repente, Frank manda un correo diciendo oye, voy a hacer asesoría de negocio, pero estoy buscando negocios que ya estén montados, que ya estén funcionando, que ya tengan una facturación, que no sea gente que está empezando y voy a seleccionar tres proyectos nada más. Entonces, si tú te encuentras entre los... Cumples con las condiciones, escríbeme, véndeme tu proyecto y, si me mola, pues, te hago la asesoría de negocio. Le mandé mi proyecto, le conté lo que estaba haciendo. Ya llevaba dos años por aquel entonces. Ya llevaba dos años yo solo haciendo lo que bien podía y le moló muchísimo y, entonces, empezamos a trabajar juntos. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, yo cuando hablo de Frank digo que es mi director general. Yo tengo que contratar a un director general que yo antes, cuando trabajaba para una empresa, había un director general que él me pagaba a mí por hacer mi trabajo y ahora tengo un director general que yo le pago a él para que me diga lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, pues, eso, estoy con Frank y Frank también, evidentemente, hace copywriting y, bueno, pues, ahí estamos ya no solo copywriting en sí, sino todo lo que es estrategia de negocio y, bueno, pues, desarrollo de negocio puro y duro. Así que, con esas estoy metido. Qué bueno. ¿Y te ha funcionado bien lo de trabajar con él? Sí, sí, sí. Sí, porque al final, ostras, yo soy fotógrafo, yo soy informático. O sea, ponme a programar y te hago un programa maravilloso. Ponme a hacer fotos y te hago unas fotos que a unos les gusta más y a otros les gusta menos, pero yo sé hacer fotos. Ahora, ponte a dirigir la empresa. Claro. Sí, sí. Y cómo llego a más gente y cómo consigo, no sé, bueno, pues, todo lo que conlleva, cómo le pongo precio a un producto, qué estrategia de venta sigo, cómo hago la publicidad. O sea, es un mundo, realmente, cuando te pones a montar tu empresa, cuando te pones a emprender, te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. Y entonces, lo que hacemos todos, yo el primero, pues lo primero que vamos a hacer va a ser poner un logo chulo, poner un nombre guapísimo a la empresa y montar una web. Y ya está, y venga. Y dices, vale, y la estrategia que hay detrás de todo esto... Sí, sí, sí. Pero, oye, pero el logo es guapísimo, y los colores que hemos elegido son chulísimos y combinan perfecto. Ahora, no tengo ni idea de la estrategia que voy a utilizar para vender mi producto, si es que tienes un producto. Sí. Que muchas veces dices, vale, sí, tengo un producto, pero, ¿y ese producto es el producto adecuado? Claro. Entonces, buf, hay un mundo ahí detrás y cuando montas tu empresa, cuando montas tu negocio, ese mundo te puede comer. Entonces, bueno, pues tienes que buscar ayuda. Claro. Qué bueno. Pues me parece súper interesante todo eso, porque, sí, yo estoy también un poco con todo ese proceso también, ¿no? De intentar buscar ayuda para mejorar muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, ya te digo que... Yo te lo recomiendo. Yo era de los escépticos, entonces, con Álvaro empecé, pues eso, poquito a poco y luego, cuando te vas metiendo y empiezas a ver resultados y empiezas a ver que funciona y que hay una estrategia y que hay un sentido y que las cosas se van haciendo no pensando en, ostras, el Black Friday, venga, pues lanzo una oferta, todos mis cursos al 50%. No, 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 cuando de repente te das cuenta que estás planificando estrategias a seis meses, un año vista, dices, ostras, esto ya mola, esto ya tiene muy buena pinta y a ver, te puedes equivocar, evidentemente, de hecho, te equivocas, pero aprendes, te equivocas, aprendes y tampoco pasa nada porque, bueno, pues en vez de ganar 10, pues lo mismo ganas solo uno o dos, ¿vale? pues ya sabes que no funciona, pues vamos a probar otra cosa y lo importante es que haya una estrategia ahí detrás, haya un modelo de negocio que tú tengas claro lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo, entonces, de verdad, que cuando montamos un negocio, pues eso, ya da igual lo que seamos, fotógrafos, pasteleros o mecánicos de coches, no tienes ni puñetera idea de dirigir un negocio, tú sabes de lo tuyo y punto. Sí, total, eso es verdad. Es muy recomendable el que alguien te asesone. Guay, y a día de hoy tu principal captación de clientes es a través de la newsletter, entonces. Sí, sí, a día de hoy el 90% de mi volumen de negocio viene gracias a ese correo diario que mando todos los días y que en todos los correos intento venderte algo, entonces, no sé, todos hemos oído, sobre todo cuando vas al trabajo por las mañanas en el coche, que mucha gente va al trabajo por las mañanas en el coche, de hecho, la mayor parte de la gente va al trabajo por las mañanas en el coche y va oyendo la radio o va escuchando podcast o tal, pues enseguida te salta el anuncio y esto lo hemos oído todos, el de compramos tu coche. Sí. En Canal Car compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, en Canal Car compramos tu coche, ¿no? Lo hemos oído todos y cuidado que lleva desde el año 2013, creo, diciendo en Canal Car compramos tu coche. Ya está, entonces cuando de repente dices, ostras, ¿qué quiero vender el coche? Y dices, coño, en Canal Car. Bueno, pues a ver, cuidado, la base es la misma, ¿eh? Cuando de repente alguien dice, ostras, pues me apetece hacer un curso, coño, el tío este que me manda un correo todos los días, a ver qué tiene, ¿no? Pues eso es un poco la base. Entonces, a día de hoy, ese es mi modelo de negocio y el 90% por más o menos de los ingresos vienen de ahí. Claro, ¿y para captar a más gente para tu lista? Porque es una lista que al final tienes que ir haciendo crecer, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues hay infinidad de estrategias, ¿no? Evidentemente, la más sencilla o la más evidente es pagando publicidad, que es un poco lo que te pasó a ti. A ti te salta un anuncio y esto, oye, qué curioso, venga, pues me doy de alta en la lista. Y bueno, pues esa es un poco la evidente, pidiéndole a la gente que, oye, pues recomiéndame a tus amigos, que es donde estás tú ahora metido. Y si te molan mis correos, joder, pues díselo a tus colegas y que se apunten también. Y luego, bueno, pues ahí ya te digo que es que hay infinidad de maneras de hacerlo. Salir en otras listas, conseguir que te llamen para salir en un podcast, por ejemplo. Y entonces la gente del podcast, pues dice, mira, pues no conocíamos a Javier. Anda, pues mira, esto que está contando Javier de la lista parece chulo, de los correos parece chulo. ¿Cómo me apunto? Pues entrando en mi web, javierdelt.com y ya está. O sea, la web no tiene pérdida. Entras, javierdelt.com y bajas un poquito y ¡pum! Te tienes que suscribir en la lista. Y saliendo en vídeos de canales de YouTube, bueno, pues que te recomienden otros fotógrafos. Hay mil maneras de hacerlo y poco a poco la lista va creciendo. Entonces, bueno, pues al final cuanto más gente haya en la lista, más posibilidades hay de que... Sí, al final es una estadística, ¿no? Lo de la conversión del 1 o el 2% y tal, pues... Eso es. Eso es. Entonces, al final, si tú estás mandando un correo todos los días y todos los días intentas vender algo, terminas vendiendo. Claro, hay que intentar vender algo bien. Y que sea bueno también, claro. Ya no que el producto sea bueno, por supuesto, el producto tiene que ser bueno, pero eso será aposentado. Pero no vale decir, oye, cómprame y mañana te... Oye, que tengo un curso, cómpramelo y al día siguiente, oye, tengo un curso, compro... No, mira, tío, es un pesado. No, eso no funciona. Ah, bueno, pues como no me compras, te lo dejo al 15... Te hago un descuento de un 15%. No, eso no funciona. Hay que vender, hay que saber vender y bueno. Claro. Y para los viajes te funciona también porque al final entiendo que no es lo mismo un curso que al final es un ticket barato o medio que un viaje que solo irte al otro lado del mundo te va a costar como mínimo 3 o 4 mil euros. Eso es, da igual, funciona exactamente igual. Funciona exactamente igual porque al final las tasas de conversión son muy bajas pero están ahí. Ese porcentaje de gente que está dispuesta gastarse 3, 4, 5 mil euros en un viaje a Japón, a Corea como acabo de estar yo o a Bali que me voy en la semana que viene pues está ahí. Entonces, simplemente si esa gente está ahí y le gusta tu trabajo y tú de repente le llegas y le dices oye, que me largo a Bali y te vienes conmigo pues te vienes pues me voy contigo. Sí, pues me voy contigo. Entonces, sí, sí, claro que funciona. Sí, sí. Claro, qué bueno. Por eso, no, solo me preguntaba si al final por el diferente ticket de una cosa y otra de precio, digamos, si el, supongo que al final la conversión es mucho menor y... Evidentemente, pero hay público, hay público para todo. Estamos en crisis económica, sí, evidentemente estamos en crisis económica, pero hay gente que sigue teniendo dinero y hay gente que sigue estando dispuesta a gastarse dinero y hay gente que está esperando como loca a que alguien le diga, a que alguien le ofrezca exactamente lo que está esperando y de repente cuando llegas tú y se lo ofreces dices, ostras, que voy. Entonces... Y además yo creo que el nicho en el que estás tú del paisaje es muy bueno para eso porque al final el 99% de los fotógrafos de paisaje son aficionados porque es muy difícil vivir de esa fotografía a nivel profesional me refiero. Absolutamente. Entonces que no es lo mismo como un fotógrafo, por ejemplo en mi caso, un fotógrafo deportivo que el que le gusta la fotografía deportiva porque va con sus colegas a montar en bici y le hace unas fotos pues hace las fotos que puede y ya está, pero que si realmente te gusta eso al final la gente intenta dedicarse a eso, ¿no? Al final el fotógrafo de paisaje y el aficionado somos fanáticos. Sí, sí, sí. Somos fanáticos de ostras y me voy a volver a levantar hoy a las tantas de la mañana para intentar hacer el amanecer y vas a hacer el amanecer y sale un amanecer horrible. Sí. Pues mañana otra vez. Sí, sí, sí. Y al final nos volvemos fanáticos, ¿no? Sí, sí. Y que no te importa gastarte dinero tampoco en cámaras, en teles, en material y todo porque al final es una afición, es como el que monta en bici, ¿no? Que se compra una bici de 6.000 euros para pasear los domingos, ¿no? Y al final es lo que nos hace felices, ¿no? Y es lo que nos hace disfrutar y es lo que nos hace sentirnos vivos. Entonces, cuando estás ahí fuera haciendo fotos, ostras, es que me lo paso genial y lo disfruto y desconecto y me olvido de mis problemas y tal. Entonces, bueno, pues si encima lo puedo hacer en un lugar o en un viaje a un lugar más o menos exótico al que no iría en condiciones normales y si encima puedo ir acompañado de este tío que me gusta mucho cómo es su trabajo y encima voy a poder aprender de él y tal, ostras, pues esos 3.000 euros que me iba a gastar en el objetivo de turno, pues no, me los gasto y me voy de viaje con este hombre. Claro. Y ya está. Entonces, funciona. Sí, sí, sí. Sí, por eso que pensándolo ahora mientras estaba hablando contigo, digo, al final es el nicho perfecto para hacer eso, ¿no? Porque por la afición y por la pasión que tienen los aficionados a eso, ¿no? Exacto, exacto, por eso, porque es que al final nos volvemos fanáticos y me incluyo porque es que a mí me pasa exactamente igual que yo cuando estoy aquí en casa por las noches terminas el día, terminas reventado, te sientas en el sofá y 5 minutos después estás dormido y entonces ahí me llega Raquel y me da así con el coño y no te duermas ya. Bueno, Raquel, es que me duermo que estoy muerto y va ella y me dice, joder, te voy a poner la cámara colgada del cuello porque cuando nos vamos por ahí de viaje no te duermes a las 10 de la noche, aguantas hasta las 3 de la mañana haciendo fotos. Así que te voy a colgar la cámara para que no te duermas. Pues eso, eso es lo que nos pasa. Sí, 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 ya te digo. Sí, sí. Y los cursos que haces que son enfocados a procesado, a... A ver, sí, ahora mismo los cursos que tengo a la venta, tengo 3 cursos a la venta, son principalmente enfocados a toda la parte de la edición, pero ya estoy preparando cursos que van a salir ahora a principios de año ya más enfocados un poco quizá a un fotógrafo quizá un pelín más principiante o menos avanzado porque hasta ahora me había centrado un poco más en el tipo de fotógrafo aficionado avanzado que ya sale a hacer fotos y que ya lo que quieres editar y conseguir resultados más o menos potentes y vistosos y como está entrando mucha gente en la lista pues estoy recibiendo muchas peticiones de oye y un cursito un poquito más bajo un cursito en el que me enseñes como ya no como manejar la cámara pero como buscas tus composiciones como preparar los viajes bueno pues esto es un poco el tipo de curso que estoy preparando y que voy a lanzar ahora a principios de año quizá un poquito más de iniciación que a día de hoy o incluso oye sí de edición pero madre mía es que tus ediciones empiezas a hablar de las máscaras de luminosidad y ya me vuelvo loco yo es que solo utilizo Lightroom y no me gustaría salir de ahí vale pues un cursito de Lightroom más básico que a día de hoy no tengo entonces bueno pues voy a lanzar ese tipo de cursos un poquito más de iniciación para cubrir esa parte de mi público objetivo que a día de hoy no le estoy dando el producto que ellos necesitan sí sí así cubres también a todo el rango de fotógrafos y luego ese de iniciación cuando aprenda pues podrá acceder al siguiente eso es al final se trata de la famosa escalera de valor ¿no? empezar empiezo desde el principio contigo dándote productos un poquito de iniciación luego tengo productos un poquito más avanzados y luego si te quieres venir de viaje conmigo pues nos vamos de viaje y ahí ya completas el por así decirlo ¿no? el ciclo completo eso es claro que bien y entonces instagram lo tienes ya muy de lado o porque al final sigues publicando en instagram porque a pesar de que estoy hasta las narices de instagram que es verdad que lo estoy y que cada vez le hago menos caso pero al final bueno pues ahí sigue hay que seguir estando ahí porque al final los fotógrafos siguen yendo a instagram pero es verdad que por ejemplo hace ya tiempo que ni me obsesionan seguidores ni me obsesiona el engagement famoso cuando evidentemente publico la gente me comenta y yo contesto pero no me obsesiono este mito que había de no es que tienes que contestar durante la primera hora para que la publicación se posicione correctamente bueno pues mira si puedo contesto durante la primera hora y si no puedo pues no y si pasa de no sé cuántos likes me da igual de hecho he desactivado los likes y desde que el día que desactive los likes vivo muchísimo más tranquilo entonces yo ya no veo cuántos likes tienen las fotos de los demás y la gente no ve los likes que tienen mi foto y me da exactamente lo mismo y vivo feliz entonces sí sigo publicando en Instagram sigo publicando cada vez que publico una foto en el en el correo luego por la tarde la publico en Instagram pero en Instagram no cuento lo mismo que en el correo de hecho en Instagram lo que invito es a la gente oye suscríbete a mi lista mira esta foto tan chula pues esta mañana a la lista le he mandado un correo contándoles la historia que hay detrás de esta lista perdón detrás de esta foto incluso les he dado la ubicación de esta foto por si alguien quiere ir a hacer esta foto al mismo sitio si no estás en la lista te lo has perdido si no quieres perderte nada más pues entras en javierdelt.com te suscribes y ya no te perderás ninguna más entonces bueno para eso es para lo que lo estoy utilizando en estos momentos claro que bien pues la verdad es que ya te digo que me pareció súper interesante y digo me gustó sobre todo la manera diferente de afrontarlo eso es al final ostras hay que hacer algo hay que hacer algo distinto porque al final si haces si haces lo que hace todo el mundo pues bueno evidentemente consigues tu parte del pastel pero si intentas cosas distintas es fácil que puedas conseguir algo más también es fácil que te la pegues evidentemente claro yo por ejemplo cuando dije ostras voy a mandar un correo todos los días claro se lo comenté a Raquel y me decía estás locos y la gente no lee estás locos y la gente estamos hasta las narices del spam y yo decía ya claro pero es que lo que voy a mandar no es spam voy a intentar que sea divertido claro voy a intentarlo otra cosa es que lo consiga entonces bueno pues para escribir cosas divertidas pues lo que tú has dicho te tienes que formar claro entonces pues aprendes a escribir cosas divertidas una de las cosas que me pregunta la gente es ostras y cómo consigue cómo se te ocurren estas ideas cómo se te ocurren ostras es que al final se te ocurre vas viendo ideas por todos los lados es que simplemente con que estés vivo y salgas a la calle y te cruces con la gente te vas cruzando con historias por todos los lados o sea vas al super a hacer la compra y te pasan cosas y ves cosas curiosas solo es cuestión de estar atento y saber lo que estás buscando también claro y ya estás todo el día pensando estás viendo una peli y ya estás viendo ostras esto me puede servir para un correo o oyes alguien te dice una frase o oyes una conversación estás sentado para el autobús para coger autobús y están dos al lado hablando y de repente uno le dice al otro no sé qué frase y dices joder que bueno y te lo apuntas yo me lo apunto en el móvil o me grabo una nota de audio en el móvil ostras para un correo y al principio tenía un word donde me iba apuntando ideas para futuros correos y tenía muy poquitas iba siempre al límite y ahora el word está que es que no vamos que no tengo me faltan días para escribir correos de todo lo que tengo apuntado en ese word claro qué bueno sí sí yo creo que es como lo de las fotos ¿no? que cuando cuando no haces fotos no tienes ni idea de luego la gente te dice ¿cómo se te ha ocurrido hacer esa foto tal? y luego según vas entrenando el ojo al final vas viendo fotos por todos sitios ¿no? claro al final haces fotos y ves tus fotos y dices ostras y si en vez de el encuadre tal por ejemplo en este viaje que yo he hecho a Seúl estaba haciendo un tipo de foto este tipo de foto que te decía Cyberpunk Neon Noir que yo ya había hecho pero le he metido una componente nueva que hasta ahora nunca había hecho y entonces ya me ha escrito la gente diciendo ostras ¿y por qué en esta serie de Seúl has empezado a girar la cámara? fíjate que tontería yo hasta ahora siempre había disparado fotografía callejera pues yo de pie a mi altura o como mucho me ponía en cuclillas pero me costaba mucho porque nos hacemos mayores y te doy la espalda te doy la rodilla y tal vale y entonces para este viaje yo ya había visto otras fotos de otros fotógrafos que hacen este mismo estilo de fotografía que mira que curioso cuando giran la cámara vamos a intentar hacer algo parecido y lo que te digo ya ha habido gente oye me he dado cuenta que las fotos que estás publicando en Seúl están todas giradas ¿cómo se te ha ocurrido? ¿por qué te ha dado por girar la cámara? ostras pues porque buscaba aportar más dinamismo a la fotografía y tú mismo vas evolucionando vas viendo vas cogiendo cosas de aquí de allí de otros fotógrafos de tal y de cual y lo haces tuyo a tu manera pruebas pruebas y dices vale no funciona y otra vez y dices ostras que guapo y funciona y bueno pues así con todo sí sí qué bueno y ahora sí próximamente que tienes un viaje a Indonesia has dicho ¿no? viajes así ya programados nos vamos a me voy la semana que viene vamos de hecho dentro de una semana ya estaré ya debería estar en Java si todo ha ido como tiene que ir no pasa nada raro estoy en Indonesia hasta mediados de diciembre luego ya volvemos a casa pues ya lo típico las fiestas y estas cosas y luego para principios de año para enero me gustaría saltar a Chicago pegar un salto a Chicago en el momento en que vea que va a caer una nevada gorda este año enero estuve en Nueva York ahí fue por casualidad me pilló allí una nevada gordísima y lo disfruté un montón y saqué unas fotos muy chulas y fíjate las he visto las de la gente caminando por la calle y los sitios típicos de Nueva York de Brooklyn Bridge y todo eso con miedo y tal pues de esas fíjate de esas fotos salió un curso un curso que yo no tenía previsto pero la gente empecé a publicar esas fotos la gente empezó a pedirme oye podías hacer un curso de cómo se hacen este tipo cómo se editan este tipo de fotografías y dije bueno pues por qué no grabé un curso que ni siquiera estaba en mi cabeza bueno pues mi idea es un poco hacer algo parecido pero en Chicago porque estoy un poquito obsesionado con la serie la trilogía de Batman de Christopher Nolan que muchas de las escenas están grabadas en Chicago entonces tengo ya muchas localizaciones de esas tres películas y quiero ir a Chicago a hacer algo así entonces bueno ahí es simplemente que me salte la alerta de Nevada y sacar billetes y salir zumbando y luego en abril me voy a Patagonia que llevo ya muchos años queriendo ir ese ya está ya está todo previsto ya está todo comprado organizado todo reservado llevo años queriendo ir a Patagonia y lo que te decía al final nos vamos haciendo mayores y entonces digo ostras va a haber que ir a Patagonia cuanto antes que lo mismo como siga así dentro de unos añitos ya no he podido ir a Patagonia no me veo con fuerza ir a Patagonia así que en abril me voy a Patagonia y esto es lo que tengo por ahora del año 2023 y esos cursos o sea digo esos viajes tú solo o sea bueno tú solo me refiero sin clientes sí 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 por ahora son son viajes bueno pues de placer aunque realmente nunca son de placer porque siempre vas a siempre estamos trabajando pero sí la idea no es llevar clientes ya para el año que viene sí quiero lanzar cursos viajes pues eso a Nueva York a Tokio que ya por fin Japón ha abierto fronteras es un viaje que me han pedido muchas veces un curso un viaje fotográfico a Tokio así que sí lanzaré algún viaje a Tokio seguramente para primavera sino lo que pasa que me pilla también me coincide con el de Patagonia entonces seguramente ya lo deje o para verano que es la época de lluvia que queda muy chulo las fotos en ciudades con lluvia quedan muy chulas o si no ya para el otoño que viene si seguramente haga algo en Japón bueno no sé iré viendo en ese aspecto todavía no tengo nada definido y luego pues por España sí también lanzaré algún algún taller presencial este año hecho dos nada más mi idea es seguir un poco en esa línea en hacer poquitos poquitos y más o menos exclusivos y bueno pues lo tengo que definir todavía para el año que viene todavía en ese aspecto no he definido nada qué bueno pues nada te seguiré como estoy en tu lista ya me iré enterando de todo así que en cuanto salgas de la secuencia bienvenida y entras en la en la lista general pues ya empezarás a recibir los correos ya te digo ya no te queda mucho pues nada genial no sé si tienes alguna cosa así que me quieras contar añadir o algo no bueno un poco lo que habíamos hablado el que yo contase de dónde ha surgido esta idea loca yo creo que lo he contado lo he contado todo nada pedirle a los a los oyentes que si no estáis suscritos a la lista que se suscriban javierdelete.com te voy a intentar vender un curso o algo en todos los correos tenlo claro pero de verdad es que la gente insisto en que cuando ya no fallo pero la gente oye porque hay veces que pasa oye que de repente me han dejado de llegar tus correos que está pasando que hay algún problema ostras pues espérate que lo mismo se te ha ido a spam vamos a ver cómo lo solucionamos o sea que la gente está deseando que llegue el correo porque al final son correos chulos son correos entretenidos el de hoy te gusta menos bueno pues el de mañana lo mismo te gusta más entonces al final todos los días recibo un montón de respuestas hay gente que me manda verdaderas verdaderas virguerías de respuestas muchas de las respuestas que me manda la gente luego yo las utilizo para para otro correo y contarlo y compartirlo con la gente entonces al final se va creando hay una retroalimentación y la gente le gusta también salir en los correos y que les nombre y que les mande gente a sus perfiles de Instagram o a sus páginas web y tal entonces bueno pues se queda se crea una sensación de cercanía de comunidad de bueno el tema de la palabra comunidad está un poco manido ya pero bueno pero bueno sí se entiende el tema de interacción de vale sí que este tío está ahí detrás y además soy yo el que está aquí detrás es decir no hay nadie más no tengo a nadie excepto a Frank que sí que le tengo contratado como director general pero el resto lo hago absolutamente todo yo yo contesto todos los correos yo hago absolutamente todo no hay nadie aquí detrás contestando correos por mí ni escribiendo correos por mí ni ni nada aquí estoy solo yo al final la gente eso lo percibe mucha gente que me conoce y que está suscrita a la lista me dice ostras es que leo los correos y es que se nota que eres tú porque es que los correos escribes como hablas escribes te expresas como hablas entonces bueno pues al final eso crea una sensación de cercanía de estar ahí de conocer a la otra persona al final después de escuchar tantas historias y todo claro eso es entonces bueno eso es un poco la idea así que nada lo dicho que se suscriban ahí a la lista entrando en mi web javierdelete.com muy bien pues yo os animo a todos porque sí sí son entretenidos los correos y están bien sí sí yo te estoy por ejemplo según te metes según te suscribes a la lista nada más suscribirte recibes seis correos del tirón en menos de una hora has recibido seis correos pero son seis correos muy divertidos y son seis correos en el primer correo además te llevas un vídeo de una horita más o menos dura ese vídeo que yo creo que es bastante chulo bastante entretenido porque te cuento cosas muy interesantes para ayudarte a mejorar tus fotografías de una manera súper sencilla que la gente que la gente cuando los ve me dice jobar nunca se me había ocurrido pensar que se podía utilizar estas herramientas básicas de una manera tan efectiva entonces bueno primer correo vídeo que te llevas muy interesante y luego eso cinco o seis correos más contándote fábulas historias anécdotas esos seis primeros correos sí están muy pensados sí están muy currados y luego ya viene un correo al día durante toda la secuencia de bienvenida bueno pues para que nos hagamos amigos y a partir de ahí ya sí a partir de ahí ya empieza empieza la locura de la venta muy bien que son correos entretenidos sí 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 pues nada javier muchísimas gracias y nada gracias por habernos dedicado este rato y contarnos un poco cómo cómo haces todo esto y nada cualquier cosa que necesites nada un placer de verdad un placer porque es eso mucha gente pues eso no no sabe o no se imagina todo lo que puede haber aquí detrás o al revés gente que es otra pregunta que recibo mucho oye javier es que me gustaría dedicarme profesionalmente a la fotografía tú cómo lo haces qué me qué me recomiendas bueno pues es una manera de de hacer llegar un poco a a todos tus oyentes lo que hay aquí detrás que que no solo es hacer fotos yo ya te digo que llevo un montón de entrevistas y siempre aprendo algo de todo el mundo al que entrevista y además les pregunto un poco por por ese por ese lado profesional no que creo que que aprender a hacer fotos pues puedes hacer mil cursos vídeos de youtube lo que sea pero luego el cómo encontrar clientes y cómo dedicarte a ello es es mucho más difícil y cada y cada uno tenemos nuestros truquitos y a cada uno se le da a cada uno se le da mejor una cosa entonces bueno si he estado oyendo varios de tus podcasts y lo que tú dices oye de todos sacas de mira oye esto que hace este tío lo mismo puede ser interesante sí entonces bueno por ejemplo estuve oyendo el de Imanol que fue no hace mucho el de Imanol que es amigo mío que le conozco personalmente y por ejemplo Imanol trabaja mucho con con empresas con organismos públicos empresas de turismo y tal a mí me da una pereza horrible sí a mí también pero a él le funciona pues nada genial bueno pues eso son posibilidades que en un momento dado dices bueno joder pues si a él le funciona pues en un momento dado pues yo puedo también intentarlo ¿por qué no? entonces efectivamente se aprende se aprende mucho de todo el mundo sí sí absolutamente genial pues nada Javier que muchísimas gracias y nada y seguimos en contacto por supuesto así que nada muchísimas gracias por invitarme para mí ha sido todo todo un placer poder contar todo lo que hay aquí detrás pues nada perfecto un abrazo un abrazo genial esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Javier por habernos dedicado este rato entrad en visualuniversity.com barra 155 para ver su web y redes sociales si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast un saludo y hasta la próxima